Cholitas que les gusta nuestra música. Para adelante y para atrás, quieren borracharse hasta no joder más. Quiera detener el tiempo un par de horas. Ve cómo amanece, dime qué es lo que sea. This is Islos FM. El otro día, fíjense nomás, me regalaron un estatuito así de Jesús Malverde. Que de una botánica yo la puse en mi camioneta, ¿verdad? Lo malo es que ahora la... ¡No! ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!